Música Pues he escuchado con gran apreción los mensajes de las personas que nos accedieron en el uso de la palabra y creo que tengo una total y plena coincidencia en lo que aquí han expresado Primero decir que el nuestro gobierno del Estado ha sido uno que ha tenido una gran calidad en el rumbo que se ha trazado, saliendo de las limitaciones de tiempo y de recursos que tenemos pero tenemos una definición muy clara de cuáles son las metas que queremos conseguir hemos sobre todo en primer lugar sido un gobierno que ha querido cumplir con los compromisos con la palabra empeñada y con esto ir transformando el rostro de modernidad que el Estado de México necesita con más infraestructura en distintos ámbitos como aquí ya se refirió y donde hemos acreditado fehacientemente ante la ciudadanía el cumplimiento de esos compromisos Sumados a ellos hemos venido aprendiendo otras acciones que nos permitan realmente darle impulso a proyectos de gran calado, de alto impacto que vengan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado de México Presidente del Tribunal Supremo de Justicia expresaba en su discurso efectivamente la labor que el Estado lleva a cabo y donde hemos postulado debe ser hoy sin duda nuestro mayor desafío y compromiso el lograr que el Estado en su actuación sea más eficaz tiene un objetivo común de todas las partes del Estado que es lograr que la colectividad vive en condiciones de mayor bienestar y en alcance justamente a este criterio a esta premisa que rige realmente la actuación del gobierno del Estado está en primer lugar insisto el cumplimiento de nuestros compromisos y sumado a ello una relación de respeto y colaboración entre todos y es así como hemos trabajado muy cerca del Poder Judicial del Estado para que pueda cumplir también con su función pueda concretar en resultados las metas que se ha trazado y el Estado de México ha hecho suya realmente las grandes reformas que han venido a transformar los sistemas e instituciones del Estado mexicano y una muy particularmente tiene que ver con el sistema de justicia que en el país se reformó en 2008 y que dio lugar para que en los siguientes ocho años las entidades del país pudieran transformar su propio sistema de justicia el sistema judicial y poder realmente implantar esta reforma en el Estado de México aceleramos este proceso hicimos nuestra realmente esta reforma constitucional la más importante desde 1917 cuando se realizó y se hizo la Constitución General de la República y donde apenas en 2008 el sistema de justicia penal tuviera una reforma realmente de gran calar aceleramos el proceso en el Estado de México lo hicimos nuestra en 2009 y nos trazamos entonces un periodo de transición de dos años para concluir este proceso en 2011 esto por supuesto que implica un gran compromiso de todas las partes involucradas desde los poderes en una colaboración cercana y eficiente para poder apoyar al Poder Judicial a llevar a cabo estas reformas también compromete los esfuerzos de quienes son parte del Poder Judicial para tener un cambio prácticamente paradigmático y cultural en cuanto a la aplicación de la justicia y también de quienes son profesionistas del derecho porque les ha llevado a capacitarse a formarse y a conocer con mayor amplitud esta reforma judicial y actuar en consecuencia hoy quienes litigan quienes son parte de los procesos judiciales tienen que conocer ahora de cuál es el mecanismo y también ampliar sus conocimientos para debatir y exponer sus argumentos en base al nuevo sistema de justicia penal por eso celebro realmente que en el Estado de México estemos dando pasos muy importantes y significativos hacia la modernización de nuestro sistema de justicia porque lo que buscamos a final de cuentas es que el Poder Judicial esté a la altura de realmente garantizar lo que la Constitución General de la República consagra como una garantía para todos los ciudadanos el ser sujeto de una justicia pronta y expedita e imparcial y reconociendo que hoy estamos aquí una nueva realidad social que parte de reconocer descomposición en el tejido social y que tenemos que restañar ese tejido como también lo dijera el Presidente del Poder Judicial del Estado y donde tenemos que hacerle frente a la nueva realidad social en la que vivimos y parte de esa realidad obliga a una mayor eficacia del Estado en su conjunto en la parte de Procuración de Justicia en la parte de la Prevención Prevención Procuración y en la parte de la Administración de Justicia y creo que los poderes en el Estado de México los tres poderes mantenemos esta sincronía y esta colaboración institucional que realmente nos permita dar pasos en la consolidación de un Estado más eficaz y lo estamos acreditando no en los discursos sino claramente en los resultados yo felicito al Poder Judicial por haber hecho suya la reforma emprendida desde el orden federal hecha suya por el Poder Legislativo del Estado con el impulso del Poder Ejecutivo para dotarle de los insumos y de los apoyos necesarios y que hoy han venido cristalizando y materializando el Poder Judicial vale la pena solamente recapitular para darle dimensión a lo que esto ha significado que en 2009 se trazó un horizonte para que en cinco etapas se lograba materializar esta reforma judicial estamos señalando la tercera etapa con distritos judiciales en el Zahualcoy uno que hoy nos ocupa en este municipio en el Oro de manera simultánea en Iscahuaca Zultepec y Temazcatepec se hizo ya anteriormente como ya lo refiría el propio presidente en la primera etapa en Toluca Lerma Tenacino y Tenalgo del Valle segunda etapa Chalgo Tumba y Texcoco muy pronto y espero ser invitado para acompañarles en la inauguración de esta cuarta etapa que será Tlalepanta Coatital y Zumpalgo en el primer semestre de este año y en el segundo semestre hacia octubre de este año la quinta etapa en los distritos judiciales de Catepec Quilotepec y Valle de Rafa realmente en tres años un proceso muy acelerado si se contrasta con el periodo que estableció el constituyente permanente de ocho años en la reforma judicial a la constitución general de la república me felicito realmente de estar aquí con ustedes felicito ampliamente al poder judicial por estos avances tan importantes que ya empiezan a acreditarse en resultados en cuanto a los avances en cuanto a las sentencias que he emitido y en procesos realmente mucho más transparentes rápidos y de mayor eficacia que están permitiendo que quienes sean sujetos a procesos judiciales los conozcan de una justicia mucho más rápida imparcial y expedita felicidades así seguiremos trabajando en este nivel de colaboración con el poder judicial y con el poder legislativo en este ámbito de pluralidad que vive hoy en el Estado de México para lograr realmente avances y logros fecundos para el Estado de México tenemos grandes retos somos la entidad más poblada del país con 15.2 millones de habitantes que enfrentamos grandes retos pero nos realmente nos une un propósito común lograr eficacia en el Estado de México avances que se repercutan en la calidad de vida de los habitantes del Estado y creo que obras acciones compromisos y lo que los poderes han venido llevando a cabo está resultando en eso que nos hemos propuesto tenemos calidad de rumbo tenemos un objetivo común y creo que lo hemos venido acreditando con resultados tangibles y visibles ante la ciudadanía mexiquense muchísimas felicidades y hago votos porque reiteramos este ritmo de trabajo y sobre todo de compromiso con todo el Estado de México muchísimas felicidades gracias